Eh, 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 yeah Subido esperando Y nacido de vuelta Y su parte manda por Llegaron los ingles del perreo Y recuerda Las manos limpias Y el perreo bien surcido ¡No! ¡Ey bolero! ¡Ey bolero! ¡Me tienes loco! ¡Me tienes loco! ¡Loco de amor! ¡Dándole los ojos a la liga! ¡Vas a soñar feo! ¡Vamos los ojos! 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 ¡Con nuestro corresponsal en las alturas! ¡Con nuestro corresponsal en las alturas! ¡Cómo está el frío allá arriba compadrito! No hace frío Un aplauso bien arriba para Memo Un aplauso bien arriba para Memo No hace frío Un aplauso bien arriba para Memo No hace frío Un aplauso bien arriba para Memo Las chicas quieren vuelta Las chicas quieren vuelta Venga, venga, vuelta A chica Deja vuelta Memo, ¿no? Otra, otra, otra ¡Adiós! ¡Oh, mujer de la dificultad! ¡Visale! El grupo que se conquistó México y USA ¡Maldito! ¡Vivus, carnaval! ¡Vivus, carnaval! ¡Vivus, carnaval! ¡Vivus, carnaval! ¡Vivus, carnaval! ¡Vivus, carnaval! ¡Oye! ¡Adrián, oíme! ¡Este es su curva! ¡ depths, carnaval! ¡Vivus, carnaval! ¡Vivus, carnaval! ¡Martin, oíme! ¡Vivus, carnaval! ¡Vivus, carnaval! ¡Este es su curva! Se va a esta Jalisco ¡Con bueno sabor a la cumbia Eso Buena de magia Por favor Producibles de